Sí, hacía mucho que no jugábamos y veníamos de una victoria muy importante en Mar del Plata, que por ahí te desestabiliza en relajarte un poco porque teníamos primero, pero teníamos que seguir pensando en ganar por si hay un futuro o no, que queda con la otra conferencia después el récord. Yo creo que nos trabamos ahí, pero cuando volvimos al juego colectivo y de entender que este es un equipo que tiene que respetar los momentos cada uno, creo que pudimos sacar esa ventaja y volver a jugar nuestro juego. Bueno, hoy no anduvieron los triples, que siempre es el arma letal de Lanús, pero sí el robo en primera línea, sí el contragolpe, ese rasgo tan distintivo, ¿no? Sí, fallamos ahí en la efectividad, pero por eso pudimos seguir construyendo de otro lado. Eso habla bien de que, bueno, no dependemos solo de los triples y también hay que hablar bien de que los tiros fueron solos, tomados solos, de buena construcción, nada más que faltó meterla. Eso habla bien, digamos. Bueno, si antes de arrancar la temporada te decían que iban a ganar 25 partidos y solo perder 7, yo lo hubiese imaginado más allá de la confianza, es un récord muy alto. No, no, menos en esta conferencia, que la verdad que hay unos rivales de muy buen nivel. Desde que juego el TNA creo que es la conferencia más difícil que me tocó jugar y no, pero volvimos muy fuerte la cabeza ya el 2 de enero y nos convencimos de que somos un equipo lindo tanto dentro y fuera y bueno, construimos para lograr esto y se dio. Ahora hay que seguir creyendo y soñando, como todos los jugadores siempre sueñan con esta parte. Hay un dato tremendo, Andy. En un momento Lanús estaba 6-5. De ahí, 21 victorias y solo 2 derrotas. Es una locura. Sí, nosotros lo único que hicimos fue ir partido tras partido. Yo ni sabía el número que me dijiste. Así que bueno, eso me da felicidad para todo, digamos. Y bueno, este mes de descanso, ¿sirve? ¿Incomoda? ¿Podemos recuperar energía? ¿Quisiera estar en ritmo? ¿Cómo lo ves vos? Y es larguísimo. A mí me ha tocado estar en un estudiante de la RIA, tres años que siempre hemos clasificado y ha pasado esto, pero yo creo que sirve mucho. Tenés dos o tres días ahora en Semana Santa para relajarte y después volver con todo, otra vez trabajar la mini pretemporada con Sergio y Ceci, que hicieron un trabajo muy bueno hasta el día de hoy. Y después el trabajo colectivo con Seba, Ale y Nico, que dependemos todo el tiempo de la cabeza, que son ellos. Para Franchino, Finta Martín, afuera para Logle, Andrés, penetra Andrés, Andrés. Franchino sale, contragolpe, sí, Gago, para Logle, Andrés. Y buen robo de Logle, yo no te entiendo más, Logle. Juegan para Patterson, doble de par. Para Bravo, y la roba Dimusio, dale Lucas, va el pibe, loca. Andrés Logle, cae para Patterson, Patterson afuera para Gago, la tocan todas. Locas, dale, va para Tres. Lucio ha levantado mucho el juego del juvenil, está poniéndose a tono con... Juega, corta Patterson, y agárrate que ahí se viene. Dale Patterson, mirá que suave el chico. Ibarra, Traice, Jonathan, 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 Gago va a Eduardo, suelta la bandeja, pura lega. Desde el año pasado ha perdido nada más que dos partidos. A ver, Marcón, adentro. Importante, Juan, eh. Gago. Aunque vos no te guste. ¡Loooo! Ahí sacaná nomás con Marcón adentro. En su cuenta personal. Corre la cancha para el pibe Campano. Bandeja y doble. Sigue un contragolpe el pibe. Para anotar dos puntos, qué lindo anotar. Va para Tres, Janie. ¡Los! Sigue un contragolpe el pibe Campano.